Esta temporada de Azul TV viene con todo, ahora con sorpresas Y el hombre que me va a entrevistar a Azul TV, no lo sabe, pero tengo un equipo especial Y Hanisins detrás de cámaras, vamos a estar haciendo absolutamente todo, todo Así como los tenemos acostumbrados, siempre con los mejores Así que no se despegue, va a ser lo mejor, como siempre, aquí en Azul Gracias